Música Amigos continuamos con más de C24 Noticias De acuerdo con datos del informe de tendencias globales de ACNUR para finales de 2016 habían 65.6 millones de personas forzosamente desplazadas en el mundo para poder ver las perspectivas de estos datos conversamos a esta hora con la oficial regional de información pública del ACNUR Francesca Fontanini Señora Francesca, bienvenida Gracias a vosotros Hoy, Día de los Migrantes ¿Cómo están manejando ustedes, cómo están manejando estas cifras el Día del Refugiado a propósito de las labores que desarrolla el ACNUR? Bueno, hoy como Día Mundial del Refugiado, 20 de junio hay muchas actividades, hay muchas celebraciones con los refugiados mismos en toda América Latina y a nivel mundial pero al mismo tiempo estos datos que fueron publicados justo ayer de parte del ACNUR del informe de tendencias globales de 2016 también revelan y confirman un poco de tristeza porque en los últimos 12 o 3 años esta tendencia de desplazamiento forzoso ha ido aumentando ha ido aumentando el número de refugiados ha ido aumentando el número de desplazados mientras no aumenta de manera significativa el número de retornados es decir, personas que finalmente pueden volver a su país de origen porque hay una cierta calma, una cierta estabilidad desafortunadamente violencia, crisis, persecución sigue en varios países, en los varios continentes y el país, digamos, que ha producido más refugiados y en este año pasado fue Siria produciendo más de 5 millones de refugiados y más de 6 millones de desplazados interno y además la crisis del sur de Sudán que empezó desde diciembre de 2013 también ha contribuido al aumento de esta dramática cifra Fíjese, doña Francesca es un aumento que cada día valga la redundancia aumenta más va incrementándose mucho más la cantidad de personas y parece que es un problema que no tiene fin ¿Cuáles son los principales indicadores que en estos momentos estarían marcando este aumento de la cantidad de refugiados en el mundo? Bueno, los indicadores principalmente son violencia son persecución, guerra de todos los tipos guerra también entre el grupo armado entre también guerra del tipo étnico, religioso entonces si no hay, digamos, una voluntad de parte política de los estados donde hay origen a este tipo de conflicto las personas obviamente huyen huyen en este momento mismo que estoy hablando han huido ayer, huyen mañana antes que no haya una cierta voluntad un cierto compromiso una cierta solidaridad estas personas obviamente seguirán en la huida porque no pueden más quedarse y no pueden más tener una vida en su propio pueblo o en su pueblo o en su misma ciudad entonces es muy importante el llamamiento a la comunidad internacional de apoyo así también los estados de tránsito los estados de asilo el apoyo, la solidaridad una responsabilidad compartida la cooperación regional de parte de los varios estados porque no solo el estado tiene que hacerse cargo del problema pero también un llamamiento a todos los ciudadanos del mundo a toda la sociedad civil porque es muy importante también un esfuerzo de nuestro lado para que estas personas una vez que son recibidas en el país de asilo una vez que le ha sido otorgado el instituto de refugiados abrirle las puertas para una mejor integración local una integración efectiva una integración sin ningún tipo de miedo señora Francesca la crisis de refugiados que se genera también por la violencia en Centroamérica ¿qué está haciendo en la ANUR en los actuales momentos para controlar un poco para darle un seguimiento a estas personas que en algunos casos utilizan Centroamérica también para refugiarse y otros que definitivamente salen de la región sobre todo del Triángulo Norte también desplazándose a otros países convirtiéndose en migrantes? Sí, digamos justamente la violencia es la persecución de países como Salvador, Honduras y Guatemala empuja prácticamente a las personas le obliga no tiene otra opción que la de dejar su país de origen y buscar refugio buscar protección en otros países como Panamá como Costa Rica como México Estados Unidos Belice para dar un ejemplo ACNUR obviamente en primera línea tenemos oficina en todos los países de origen en los países de tránsito en los países de asilo y además hay una tendencia que Guatemala mismo se está convirtiendo en un país de asilo también y para acompañar todas esas personas solicitantes de asilo en una posición vulnerable en todo el proceso legal en todo el proceso de asistencia psicológica monitoreamos la frontera aseguramos también que pueden tener un hogar junto con la sociedad civil por ejemplo como en el albergue en la frontera sur de México pero también hay todo un esfuerzo a nivel con los estados con las academias con la sociedad privada y un ejemplo de estos esfuerzos de encontrar una respuesta solidaria y conjunta fue ya ya se dio un primer paso muy importante el año pasado en Costa Rica en Costa Rica donde se reunieron todos los estados involucrados en la respuesta de los refugiados del norte de Centroamérica y de ahí en San José mismo en julio del año pasado se adoptó una declaración y de hecho este año vamos a dar seguimiento con los mismos socios con los mismos gobiernos que estuvieron presentes para ver justamente el nivel de ejecución de implementación de esta declaración entonces hay un esfuerzo digamos de aconure cada día con nuestro personal en el terreno al lado de los refugiados mismo y hay también esfuerzo a nivel mucho más alto a nivel central con todos los gobiernos para asegurar un sistema de asilo más eficaz más inclusivo pero también para garantizar todas las oportunidades de integración local como un trabajo como el sistema educativo el sistema de salud excelente de verdad muchas gracias por su atención también por darnos el gusto de poder entrevistarla en esta oportunidad a propósito de la celebración del día mundial de los refugiados muchas gracias gracias a vosotros Francesca Fontanini ella es la oficial regional de información pública del ACNUR con ella conversábamos a propósito de estas cifras que se están manejando del aumento cada día más latente en la zona de Centroamérica del número de refugiados es el informe que estamos manejando vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CD24 Noticias Noticias